A lo largo de 13 siglos de convivencia con los europeos, la civilización musulmana ha dejado su marca en la arquitectura, la moda, el arte, la cocina e incluso los vocabularios de los países de Europa. Esa huella irrefutable es tema de la exposición Islam es también nuestra historia, que arrancó el viernes 15 de septiembre en el edificio Vanderborg, en el centro de Bruselas. Con la muestra, dirigida en particular al público joven, los organizadores Museo de Europa y Témpora esperan abrir una nueva vía de reflexión sobre el lugar de la cultura musulmana en Europa. Pese al título elegido para el evento, la religión islámica no es abordada. La exposición concluye con cinco instalaciones de artistas contemporáneos que tejen la trama de las relaciones entre los musulmanes y no musulmanes en la Europa de hoy y evocan las cuestiones planteadas por esa coexistencia. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.